Muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Master X Buenas gente, nueva semana, lunes, tenemos liga modo elite Creo que esta es la última semana de Alola Así que vamos a empezar Primera ronda nos dice Se aumenta la potencia de ataques físicos, eso viene bien Sobre todo esta semana piden bastante físico En cuanto a las categorías de Pokémon que están pidiendo Ronda número 2 dice, aumenta la probabilidad de que se activen efectos secundarios Ya sea sabotaje, ese tipo de cositas A ver Por ejemplo, en volador, casi todos los voladores son especiales Así que no les convenir aquí En el tema del tierro, obviamente casi todos, por no decir todos, son físicos En siniestro si hay especial y también hay físico Y roca también hay especial y físico Así que bueno, yo voy a escoger, vamos a ir primerito en el tipo roca Y estos van a ser los puntos que vamos a activar, para llegar a los primeros 2000 Obviamente esto, ya saben que siempre lo intercambiamos Si vamos a pelear en físico, lo ponemos así Y si vamos a pegar en especial, lo vamos a pegar así En este caso vamos a ir físico, entonces así lo vamos a dejar Y después el resto son los puntos que siempre llevamos Cuando queremos ganar a fuerza bruta Ok Aquí van a ver Acá están los últimos Y este va a ser el equipo Bien, un equipo, creo que yo, accesible Bien, mis magios es un Pokémon que ustedes pueden canjear en la tienda Así que fácilmente pueden llevarlo a 3 y 5 Inmunidad a golpes críticos Y el tablerito si es muy importante Porque tenemos el tema de llena barras Tenemos 40% de obtener el lucharé al 100% Que esto puede hacer de que obtengamos Tanto defensa física como defensa especial en Massage Y eso ayuda muchísimo Después por ejemplo tenemos poción Un 40% de ese spameo de poción Y tenemos el incordio Para intentar retroceder con mucha más probabilidad Con impresionar Bien Después el pegador Vamos a colocar a Lycanroc Que lo tenemos a 3 y 5 Y lo tenemos en X Si ustedes por ejemplo tienen a Dianze O tienen a Mega Aerodactyl Son opciones muy potentes Correcto Digamos que Lycanroc ¿En qué es más potente que ellos? En el compi Pero nada más Bien Los otros digamos que son más estables en cuanto a daño Crítico Impulsor más 2 Y bueno Vamos a estar utilizando el tema del ataque Vamos a estar utilizando esto para derrocer el crítico Para aumentarnos la precisión Lastimosamente nos bajamos la defensa especial Esperemos que no peguen en especial Y vamos a estar pegando con Roca afilada Y obviamente con el compi apenas podamos hacerlo Lo tenemos a 3 y 5 Y por lo tanto Hay activados bastante compi impulsores Por ejemplo tenemos Impulso Arena Para que los movimientos básicos hagan más daño Tenemos doble de estos más daño del compi Tenemos velocidad compi impulsora Correcto Necesitamos bastante velocidad Bien Ahora si ustedes se dan cuenta Aquí no hay velocidad Bueno La velocidad viene de aquí Ok Cada vez que peguemos crítico Bien Cada vez que peguemos crítico Perdón Por ejemplo Roca Vamos a utilizar esto Y después con Roca afilado Con Lanza Rocket Vamos a ir aumentando nuestra velocidad En más uno Poco a poco Correcto Después tenemos Arena compi impulsora Por eso es muy importante Colocarlo al lado De alguien que coloque arena Bien Y bueno Yo le he puesto inmunidad de arena Para que no se haga daño Correcto Y después tenemos A Palosan Ahora acabo de recordar Hay un banner Donde están los dos hermanos Correcto Los hermanos Esto de los trenes Bien Pueden intentar sacarlos Son un Obviamente Así como son un excelente combo Para pelear en el tipo bicho Correcto Son tremendos Para pelear en el tipo roca Bien Muy pero muy potentes Los dos Uno es En el caso de los bichos Uno es sabotaje Y el otro es pegador Pero en el caso de estos Que son de tipo roca Uno es soporte Y el otro si es pegador Bien Bueno Lo tenemos a uno de cinco Esto no vamos a utilizar Porque esto es para cuando Jugamos con sabotaje Así que eso en realidad Pueden colocarle ustedes Una inmunidad a golpes críticos Por ejemplo Vamos aumentando las defensas Aunque también lo va a hacer Nuestro querido Miss Magius Tenemos el tema de impresionar Y tenemos el tormento de arena Algo importante Y que me gusta Porque solo lo tenemos A uno de cinco Pero a uno de cinco Tiene por aquí Esto de acá Cada vez que utilicemos Tormentorera Nos vamos a aumentar En más uno El ataque físico Entonces podemos utilizar Dos veces Ataque X Para dejarlo en más cuatro Y después los otros El otro más dos Que nos faltaría Bien Nos los da palos ¿Correcto? Es un Digamos Como para pobres Bien Para el que no tenga Este Otros pokémons ¿Correcto? A mi este sistema Me funciona muy bien Seguramente que si hiciera Uno que otro cambio Puedo ir a mejorarlo Pero como este Me funciona Me quedo con esto Bien Si ustedes tienen Mejores pokés Obviamente Los van a utilizar Bien Vamos allá Bien Vamos a empezar Con el ataque Con el ataque Con el ataque Muy bien Ok Si Pasable Muy bien Vamos a pasar Bien Perfecto Se nos ha reseteado Ahora Tienen que tener cuidado Porque pueden envenenar Pueden hacer un montón De cosas Muy bien Se nos viene el compi Ahí viene el primer compi Ok Perfecto Muy bien Ustedes intenten Pegar con lo que puedan ¿Correcto? Bueno Me ha quemado Vamos a curarnos Con poción Vamos a colocar Otra tormenta arena Otro por acá El compi Un impresionar Y aquí viene ya El segundo compi Tenemos bastantes defensas Así que no deberíamos Perder al del medio Al menos Bien Muy bien Ya bueno Aquí ya queda Acabado Segundo compi Y se terminó Mientras tengan defensas Deberían pasar ¿Correcto? Perfecto Y bueno Esta vez lo hemos logrado Sin soporte X Bien Así que bueno Si quieren sumonear Por algo Ya saben Tienen estos A los dos hermanos Que les mencionaba Bien Si es que no tienen Al Icanrock 3 de 5 Hasta con 2 de 5 Se puede Porque yo por mucho tiempo Jugué con la Ecalor 2 de 5 Porque no me tocaba El dupe Hasta hace Creo que un mes Menos de un mes Me tocó el tercero Bien Aquí les dejo la lista Otra vez Y vamos a la ronda Número 2 Ronda número 2 Que es lo que nos dice Acribir a tus oponentes Con movimientos Que tengan efectos secundarios Y la ronda número 3 Te dice Que se reduce La mitad Del contador Compi Entonces quiere decir Que si es que Tenemos pocos Soportes X Hay que utilizarlo En la ronda Número 3 Correcto Para intentar Hacer el compi Más rápido Obviamente Vamos a tener La doble determinación Antes Y vamos a pegar Mucho más fuerte Entonces Si quieren Poquitos Soportes X Intenten Que en la tercera ronda Utilizar Uno Sí o sí Bien En mi caso Voy a ir En siniestro Bien Vamos a ir Sabotaje Siniestro Aquí lo tienen Vamos a pegar En físico También Porque yo no tengo Soportes Bien Así que felicidades Al que haya obtenido Soportes Muy pero muy bueno Bien Para los que no lo tienen Como yo Tenemos que esperar Al próximo año Bien Pero Si va a volver Va a volver Todo siempre vuelve Eso es lo de esta temporada Siempre regresa Los que no regresan Son los maestros Ok Hablando de maestros Se acerca también El aniversario En agosto Es el aniversario El mínimo Creo yo Nos van a meter Tres maestros Así que también Piensen en ese lado De que Eh Porque Puede ser que no regalen Tantos diamantes Entonces tengan Ahorrados Correcto Tengan sus ciertos Diamantes ahorrados Por ejemplo Yo quiero llegar A 36 mil Al menos Ahorita tengo 25 mil Espero Llegar a 36 mil A finales de agosto Bien Aquí les dejo Los puntitos Bien Ya saben Sabotaje Vamos a reducir Ataque Vamos a reducir Defensas Para poder pegar Mucho más duro Bien Este va a ser El equipo Bien Un clásico Me he acostumbrado Bastante A utilizar Celestela Para el que La quiera tener Es un pokémon De temporada Que salió El año pasado Así que Este año Todavía no ha vuelto Así que Van a tener La oportunidad Cuando vuelva De sacarla Bien Inmunidad A golpes críticos La tenemos A 1 de 5 Así que no importa Mucho su tablero Como verán No tiene Absolutamente Nada importante Bien Lo chévere Es que Con ella Te puedes Maxear El crítico Y también Puedes aumentar Tu ataque especial Aunque en este caso No nos va a servir Porque nuestro Pegador es físico Bien Lo tenemos A 2 de 5 No sé cuándo Obtendré El tercer dupe No sé cuándo Ojalá pronto Bien Pero Si es que Lo tienen T5 Entonces Esta estrategia Va a ser Mucho más sencillo Quítico impulsor Más 2 Y el tablero Es este Bien Velocidad de impulsora Menos defensa Del enemigo Más daño Van a hacer Tus movimientos Menos ataque físico Tenga tu enemigo Más daño Va a ser tu compi Bien Y cuando entramos Al combate Le vamos a reducir En 1 El ataque físico A todos los rivales O sea El compi Va a pegar Relativamente Un poquito más fuerte Aquí también Es decir Ya Cuando entramos Al combate El enemigo Va a tener Menos 2 De ataque físico Bien Que más Y aquí tenemos Este es el que se encarga De la O sea No pareciera Pero en realidad Él es el que hace Todo el trabajo sucio Correcto Porque Bueno Tiene crítico impulsor Aunque no va a pegar Bien Por brecha negra Bien Un movimiento De que Es un Hay mucho movimiento En área Y va a dormir a todos Correcto Entonces Como los va a mantener Dormidos Casi Casi No nos van a pegar A veces nos pueden pegar Lo que se despiertan Y no salen las cosas En sincronía Pero Normalmente Están Al menos Dos de los tres Están casi siempre Dormidos Lo tenemos a uno de cinco Así que Como verán No importa mucho el tablero Y una de las cosas Y una de las cosas importantes Es que no solamente duerme Sino que también tiene La zona siniestra Este es un Pokémon Pokéfestival Quiere decir De que A lo largo del año Suelen volver Bien Suelen volver Dos Tres veces A veces Incluso a veces más Con el caso de Snorlax Que siempre lo digo Es un Pokémon Que no sé por qué Pero Pokémon Masters Lo saca Cada Creo que casi Cada mes O cada dos meses Hay un banner Con Snorlax Bien Así que En este punto Creo que Muchas personas Que les guste lanzar Ya lo deben de tener Bien Así que Vamos allá Vamos a empezar Con los bufeos Primero la velocidad Perfecto Vamos a colocarnos La defensa especial A tope Ahí están Todos dormiditos Perfecto Ya bueno Aquí ya no vamos a hacer Nada más Activamos la zona Y pegamos Vamos a ponernos Más ataque Perfecto Tanqueamos muy bien Y bien Muy bien Vamos a poner otra Uy Me agarró No tenemos poción Eso sí Muy bien Activamos aquí Brecha Y metemos el compi Todos dormidos Ahora viene el compi Y vamos a estar pegando Con Con Hiroville Bien Para pegar en área Ahí está Vamos a bajar Más defensas Precisión Y todas esas cositas Uno más Uy Ahí lo agarró A Darkrai Muy bien Dormimos otra vez Y bueno Creo que acá se muere Y se acabó Si lo tuviéramos A 3 de 5 Creo yo No nos hubieran Llegado a golpear El compi Ok Pero bueno Algún día lo tendré Correcto Así que si ustedes Lo tienen con más dupes O si por ejemplo Tienen a Swordward en X Bien Les va a ser Mucho Mucho Más sencillo Hay otros pokémons También muy buenos Que por ejemplo Son Absol Creo que se transforma En Mega Absol Bien A Hounden También incluso Se puede utilizar Mighty Gen También aunque Es de temporada Es muy raro Verlo Vamos a ver A la tercera ronda Vamos a ver Que es lo que nos dice A ver Se reduce la mitad El contador Es decir Utilicen aquí Su soporte X Como les decía Y ronda número 4 Se aumenta la velocidad De las barritas Bien En este caso Voy a dejar esto Para el último Para los voladores Así que vamos a centrarnos Ahorita en tierra Bien La mejor opción De tierra Es sin duda De alguna Nidoking Bien Nidoking Es un pokémon Pokéfestival Quiere decir De que si no lo tienen Lo van a poder obtener En lo que resta del año O si no Ya el próximo año Pero es festival Así que va a regresar Bien No es de temporada Es de festival Así que tiene Muchas más probabilidades De repetirse Correcto Vamos a pegar en físico Entonces vamos a ir Con esta estrategia Creo que es la misma Si es la misma Estrategia Que hemos utilizado En el tipo roca Bien Son los mismos Atributos Los mismos aspectos Como les quieran decir Exactamente lo mismo Y este va a ser el equipo Correcto Seigarden No es de tipo tierra Es de tipo dragón Pero tiene un movimiento Tipo tierra Entonces eso me puede ayudar Este A derrotar Correcto Como ven No tenemos debilidades Y vamos a empezar A explicar un poquito Samacenta Samacenta Es un Pokémon Ultra super farmeable Todos deberíamos tenerlo A tope Bien Inmunidad de golpes críticos Tiene poción Tiene el tema del crítico Nos aumenta también El ataque físico Nos aumenta La defensa Mientras más Más spam esto Más defensa física Vamos a tener Correcto Embate supremo Bien Y tenemos un tablerito Como ven Mixto Bien No nos pueden bajar Las defensas Tenemos para recuperar Más vida Tenemos El tema del embate Suprema 50% De que nos recupere Barrita Tenemos 40% De spamear Ya sabía yo Que es importante Para el tema del crítico Importante Para el tema de la defensa Y también para el ataque físico Bien Y 40% De spameo De poción Bien Un Pokémon De que cuando le pongan Next Porque se lo van a colocar Va a ser Va a ser incluso Mucho mucho mejor De lo que ya es ahorita Porque ahorita Es de los mejores que hay Pero va a ser Mucho mejor Y es gratis Pokémon pegador Va a ser Sigarde Que lo vamos a poder En algún momento Transformar A su forma completa El forma 100% Crítico impulsor Más 2 Bien Vamos a estar No vamos a utilizar Directo más Bien No lo vamos a utilizar Vamos a estar utilizando Mil temblores El crítico Vamos a hacer Que nos lo den Nuestros dos soportes Esto es lo primero Que tenemos que utilizar Para aumentarnos A tope El ataque físico Y el ataque especial Porque el compi Es especial Y en algún momento Vamos a pegar El compi Tablero A 1 de 5 Bien No hay mucho más Eso sí Está en ex Correcto Siempre intenten Que sus pegadores Estén en ex El segundo soporte Va a ser Snorlax Correcto En unidad de golpes críticos Tiene el tema De las pocioncitas Que de algo Algo te sirve No cura mucho Pero algo ahí Tenemos Esto de acá Bien Estrategia para la victoria Nos va a dar 2 de crítico Eso es importante 2 de crítico Más Ponte que sea más Ponte que sea más Intaga Un ya sabía yo Y ya está Tiene el crítico A más 3 A tope Y encima Nos aplica El siguiente Súper eficaz Que eso va a ser De que como Cigarra Tiene un movimiento Tipo tierra Bueno Vamos a pegar Bastante Bastante Duro Y por si fuera poco Tenemos Giga reciclaje Que es un movimiento Dynamax Que puede hacer No puede Va a hacer Que recuperemos Un movimiento extra Tanto sea De mini poción Como de estrategia Para la victoria Y si Y si Lo tienes a 1 de 5 No te preocupes Porque lo único Que necesitas Es que Esto de acá Bien Un 30% De spameo De estrategia Para la victoria Que lo consigues Simplemente Contener el pokemon No tienes que subirlo A 2 de 5 Ni a 3 de 5 Bien Eso es muy bueno De snorke Así que Vamos al combate Bien Vamos a potenciarlos Muy bien Sigamos por aquí Vamos a pegar Ahorita el compi Ahí está Pegan bastante Bastante duro Debo decir Vamos ahí Con el compi Vamos a meter Uno de estos Vamos a meternos Una poción Vamos a seguir pegando Muy bien Vamos a poner ahí Una mini poción Otra poción más Muy bien Se nos viene el compi Le voy a dar acá Uno de estos Ahora sí Lo vamos a transformar En 100% Vamos a pegar Con esto Vamos a pegar Mucho más duro Todavía Y se acabó Cuando ya está Transformado En 100% Esto es realmente Una super Intra bestia Muy muy bueno Ok Estuvimos a punto De perder a Samacenta Porque claro Samacenta No se da Defensa especial Y el cabrón Empezó a utilizar Poder pasado Que es especial Bien Aquí tienen Aquí tienen otra vez Los puntos Ya saben Hemos utilizado Lo mismo Que con Lycanroc Bien Vamos a pasar Ya a la cuarta ronda Que es Volador Vamos en el tipo Volador Y aquí Si vamos a ir En especial Entonces por lo tanto Vamos a quitar esto Y vamos a colocar así Bien Para que queden Con los 8000 El único cambio Porque aquí Vamos a ir En especial Repito Después es Lo mismo Que hemos usado Con Lycanroc Lo mismo Que acabamos de utilizar Con Sigarde Este va a ser Nuestro equipo Bien Va a ser el estreno De Lugia Bien En el equipo Primera vez Que lo vamos a utilizar A ver Tenemos a Suana Correcto Inmunidad a golpes críticos Tenemos poción Y tenemos Importante la defensa Porque aquí Nos van a pegar Creo yo Bastante duro Normalmente Normalmente Los lucha Pegan duro Entonces Traigan un Pokémon Que les suba Las defensas Bien Tenemos 20% Para retroceder Con tornado Por eso es importante Tenerla 3 de 5 Bien Atengo en X Así que el primer Compi Va a ser de ella Tenemos ¿Qué más tenemos? Tenemos 40% De recuperar Alta velocidad Y tenemos Un 60% Correcto De recuperar Poción 60% Entonces un montón Lugia Crítico impulsor Más 2 Bien El solito Se puede dar El especial Y también Se puede dar Este tema De la reducción De contador De compi Se puede aumentar La precisión Esto es importante Para Para aumentarnos Esto de aquí Bien Al menos Una vez Hagan esto Al menos Una vez Y también Siempre antes Del compi Porque Este va a ser Ven Como ven Aquí Va a aumentar Tus contadores Especiales Eso en realidad Es bastante daño Bien El tablero No importa Como verán No importa nada Porque lo tenemos A 1 de 5 Ahora podemos Atrapar Bien Podemos Hacemos esto Podemos intentar Atrapar a todos Y después Ya recién Spameo de Aerochorro Si es que quieren Hacerlo así Si no Simplemente esto Y después Full Aerochorro Ya depende De cada uno Como quiere jugar Por último Tenemos a suelo Un soporte Muy importante En este equipo En particular ¿Por qué? Porque Lugia No vamos a estar Perdiendo el tiempo De Lugia De estar subiéndonos El ataque especial Bien Porque vamos a poder Utilizar esto Vamos a aumentar El ataque especial El ataque físico Para el que lo necesite Y la velocidad Pero solamente de él Aunque eso no importa mucho Y también crítico Bien Porque si se habrán dado cuenta Bueno Lugia Creo que se puede subir El crítico Por aquí No Ven Lugia no se sube El crítico ¿Correcto? Entonces Es importante Que suelo Este Para poder Otorgarle El más 3 De crítico Con solo Dos movimientos Bien Bueno Habiendo explicado Esto Vamos al combate Ya A ver Que tal No hemos subido A Lugia A X Así que vamos A probarlo Sin X Primero Muy bien Ahora si vamos Con el Aerochorro Perfecto Full Aerochorro Muy bien Muy bien Muy bien Se viene El compi Ahí está Pero lo bueno Es que tenemos Más 6 De defensa física Bien Vamos a subirnos Un poquito De especial Para tenerlo A tope Bien Bien Vamos a meternos Aquí con Lugia Nos curamos Vamos allá Uuuu 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 Bueno Muy bueno Y Lugia No Está En X Correcto No está En X Ahora La mejor Bueno La mejor opción No hay duda Es Lugia No 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 hay opción Si no tienes Lugia Siempre vas a poder Confiar en Pidgeot Bien Tengo Muchísimos Videos Utilizando A Pidgeot Bien Ahora Obviamente En esas épocas Había también Una mejor opción Que Pidgeot Por ejemplo Mega Rayquaza Que había salido El año pasado Pero como es maestro No le tiré Entonces me lo perdí Entonces yo He tenido que ir tirando Con Pidgeot Todo este tiempo Así que Si ustedes No tienen Lugia Sigan confiando En Pidgeot Porque es un Pokémon Muy bueno A pesar de que Es super ultra viejo Es muy bueno Obviamente No es ni la mitad De lo bueno Que es Lugia Pero Con él Van a poder terminar Este combate Bien Confíen en Pidgeot Repitamos los puntos Por aquí Y nos vamos a ir Enfrentando ya Al campeón Vamos allá Tocatilo Bien Nos piden Dragón Vamos a ver Algo importante Que acabo de ver Se dice Que los oponentes Con una defensa especial baja Son vulnerables A ataques especiales Bien La mayoría de dragones Son ataques especiales Así que esto Vamos a venir Muy bien A ver Yo voy a poner El tema De hacer el compi pronto Correcto Porque yo En este combate Voy a utilizar Un soporte ex Entonces creo Que eso Me va a convenir Bien Si ustedes No van a utilizar Un soporte ex Entonces obviamente Este de aquí No les conviene Les pueden Por ejemplo Tener más velocidad De barras Bien O si van a jugar Con sabotaje Les conviene El número 2 Bien Yo voy Con el número 3 Vamos a ver Que tal me va Las estadísticas Van a ser exactamente Las mismas Porque Vamos a pegar En especial Y voy a ir A la fuerza bruta Entonces no voy a mover Absolutamente nada De lo que acabamos De utilizar Con Lugia Bien Ahí está Y este va a ser El equipo Bien Vamos a utilizar A ver Importante Una cosa muy importante Traigan Un Alguien que Los defienda De los ataques Especiales Correcto Especiales En específico Especiales Bien Yo voy a aprovechar Que tengo a Todepi Correcto Que vamos a aumentar La precisión Y vamos a intentar Que nos aumente La defensa especial Atopia Correcto Inmunidad De golpes críticos Tenemos aquí Nos va a dar El crítico Que es importante Para nuestro querido Pegador Nos va a dar El tema de pociones El metrónomo Lo tenemos a 2 de 5 Y lo tenemos en ex Así que el compi El primer compi Va a ser Con Togepi Que tiene Por ejemplo Tenemos el de los 2 de 5 Ojito A este Yo le di No me tocó Dupe Sino yo tuve Que gastar Una galleta Para tener Este 2 de 5 Correcto Ustedes también Háganlo Cuando yo les recomiendo Que solamente Cuando se vean En obligación Bien Porque Estas galletitas Son muy particulares No Nunca sobran Correcto Hay tantos pokémons Entonces Este Sepan muy bien En que momento Utilizarlos No No nos puede Bajar la defensa No nos pueden Bajar la defensa especial Tiene movimiento Super eficaz Curativo Así que Hay un 20 Por recuperar El cuadro El movimiento De usar La resulta Super eficaz Correcto Después Que más Prisa curativa Tiene 30% De recuperar Poción Tiene también Un 30% De recuperar El arte De la felicidad Bien Le podría dar 3 de 5 Pero yo creo Que 2 de 5 Funciona muy bien Entonces Ahí lo dejo Eternatus Nuestro pegador Ya no me tengo Que preocupar Por el directo Porque nos lo va a dar Togepi Lo que si Vamos aumentando Es la velocidad Y utilizar Eterno Bien Y lo tenemos En ex Así que Vamos a pegar Bastante El segundo Compi Va a ser Ya recién De Eternatus Correcto El tablero Ya está a 1 de 5 Así que Como verán Aquí no tiene Nada importante Realmente Y después Dialga Dialga es un Pokémon Que tiene zona Entonces es muy importante Que antes de hacer Digamos Los movimientos Con Eternatus O antes de hacer El compi Con Eternatus Pongamos La voluntad Dragón Bien Después vamos Utilizando Luchemos juntos Velocidad También Para tener La distorsión De forma gratuita Como verán Aquí Cada vez que Utilizamos Un movimiento De entrenador Tenemos Un movimiento De golpe Es decir Distorsión De forma Gratis Ok Eso es importante Y bueno El tablero Como verán Aquí No tiene mucho Porque está A 1 de 5 Así que Vamos a probar Primero Primero Las defensas Full velocidad Perfecto Muy bien Vamos ahí Vamos ahí Con el compi Más defensas Otro Es Eterno Vamos a colocarnos Muy bien Una distorsión Gratis Vamos a meternos Allí Un crítico Muy bien Vamos a prepararnos Para el compi De Eternatus Como verán Pegan Bastante Duro Vamos a pegar Aquí Perfecto Bueno Perdimos A Togepi Tenemos el crítico Solamente en Más 2 Así que Vamos a ver Qué tal Yo creo Que ganamos Está hecho Gente Está hecho Bien Poquísimos ataques Creo que hemos hecho Como solamente Con Eternatus Creo que hemos pegado Solamente Una o dos veces Bien Aquí La gran diferencia Es tener tu zona Bien En este caso Así que Si tienes a Dialga Vas a poder aprovecharlo Muy Pero muy bien Este Y tener tu soporte X Correcto El soporte X Como verán Ayudó bastante Por más de que Después lo perdimos A Togepi Este Sirio Vas a tener Defensas Bien Así que No tengo a Togepi Bueno Colocas a cualquier otro Que te aumente La defensa especial En más 6 Bien Yo no tengo a Dialga Bueno Te pones Otro soporte ¿Eh? Otro soporte Que te dé El tema De pociones Por ejemplo Para que no caigan Tus Pokémon Bien Lo que si es así Tienes que tener Obviamente un pegador Ahí en el medio ¿No? Ya sea Eterra tuya Sea Sigarde Este U otros dragones Bien Vamos a ver Opciones de equipo Ronda número 1 Todos tenemos A Morty El tema de Palosan Como les dije Cualquier usuario Que ponga Tormenta Arena Incluso hay huevos Bien Como por ejemplo Cabotops Que coloca Tormenta Arena Así que Lo pueden utilizar Sin problemas Y en el tema Del pegador Bueno Si tienen algo mejor Que Lycanroc Lycanroc Es muy bueno Pero si tienen Por ejemplo A Dianse Si tienen por ejemplo A Megarodact El mejor es Megarodactil Bien Así que si lo tienen Genial Ya lo tienen Prácticamente pasado Ronda número 2 Bueno Incineroar Es un Pokémon Que te puede tocar En tickets Correcto Así que Ojalá Ojalá O creo que no Creo que no están Los tickets Incineroar Por eso es tan difícil Tenerlo Es tan difícil Este Tenerlo a 3 de 5 Porque creo que No está Entonces solamente Te quedaría Tenerlo por Summon Lo cual Eso también Digamos Es un poquito Más difícil Lo bueno Es que te puede tocar En cualquier Summon Eso sí Si no lo tienes Bueno Hace poquito Salió Sorwar Quizás le tiraste Te tocó O como Les mencionaba Absol Que se transforma A Mega Absol Es muy bueno Simplemente Tienen que acompañarlo bien Por ejemplo Un Soporte X En este caso Nosotros no utilizamos Soporte X Pero si van a utilizar A Mega Absol Si les recomendaría Tener un Soporte X Por si acaso Por ejemplo Tengo a Darkrai Bueno Solito con Darkrai Lo puedes hacer Bien No tengo a Darkrai Bueno Cuando no tienen Este tipo de zonas Lo que yo les recomiendo Es traer O más sabotajes Para aumentar tu daño O traer Personajes que te aumenten Tus defensas Y que encima tengan poción Bien En eso no hay falla Aquí El que se queda con más vida Es el que gana Al final de todo Entonces Aprovechen eso Bien Celestera Lo mismo Es un Pokémon Sé que es muy limitado Porque es de temporada Así que lo reemplazan Con cualquier otro Pokémon Que les dé Por ejemplo Defensas Defensas especiales Hasta más 6 ¿No? Ronda número 3 Bueno Aquí tipo tierra Realmente El mejor es Nidoking Quizás no tengas A Nidoking Entonces pues Ahí vas a tener que ir Fuera de tipo Lastimosamente fuera de tipo A menos que En el ticket Que hace un poquito Tuvimos Donde yo Escogí a A Metagross Si tú Escogiste a Garchon Que es tipo tierra Bueno Lo haces ex Tienes que hacerlo ex Bien Y lo traes aquí Al tipo tierra Si no Te toca ir fuera de tipo ¿Con qué Pokémon Puedo ir fuera de tipo? Pokémon maestros potentes Como por ejemplo Lugia Por ejemplo Como en mi caso Yo, Sigarde Este Por ejemplo Jupa Bien Que no es maestro Pero es un poco festival Pero pega muy 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 potente Necrozma Y de los Pokémon Free to Play Bueno Ho-Oh Pega muy fuerte Mewtwo Pega muy fuerte Palkia Ni que se diga Bien Ahí les doy opciones Y ya Si tienes a tu tipo Tierra Main Digamos Nidoking Bueno No deberás tener Ningún problema Todos tenemos acceso A Zamasenda Es un Pokémon Que tiene pociones Que te da crítico Que te da ataque Que te da defensas Un Pokémon bastante completo Y en el caso de Snorlax Creo que mucha gente Ya lo tiene Porque ha vuelto tantas veces Bien Y si no lo tienes Bueno Te colocas a otro soporte Que te Como les digo En lo que no hay Pierdes Un soporte Que tenga poción Bien O que también Ten las defensas Que necesitas Y ya está No hay mucha ciencia Ronda número 4 Bueno Suana Todos tenemos acceso Suana Suelo Creo que todos Tenemos a suelo Sinceramente Probablemente No todos Lo tengamos A 3 de 5 Bien Pero este Si lo debemos tener Porque Nos han dado Muchos tickets A lo largo del tiempo Aparte que te puede tocar En cualquier Summon Bien Es un Pokémon Muy bueno Y por último Bueno Lugia El que no tenga Lugia Como les decía La mejor opción Sería Pidgeot Bien Ahora hay otros Pokémon Tipo volador Obviamente Por ejemplo El que tiene la zona voladora Bien Tornados Es muy Él puede hacerlo solito Es muy 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 bueno Bien Este Pero si no Pidgeot Es un Pokémon Que incluso hace poquito Regalaron Regalaron en la box A Pidgeot Entonces Es un Pokémon Que todo el mundo tiene Bien Todo el mundo tiene Y es un Pokémon Que si bien es cierto Es viejo Este Todavía te puede ayudar A ganar El modo Elite Y por último La ronda número 5 Vamos a empezar Desde el soporte Un soporte Que si o si Te tiene que dar Defensa especial Si o si Si no No vas a sobrevivir Correcto Te colocas a alguien Que te de defensas especiales Si tiene poción También mucho mejor Bien Este No tengo a Dialga Bueno Te colocas Un Sabotaje Por ejemplo Que baje defensa especial Si es que quieres jugar con Sabotaje O si no Te colocas otro soporte más Bien Que te aumente el crítico Que te aumente el ataque especial Que te aumente la velocidad O que tengas poción Así de simple Y después vas a pegar Ya sea Si no tienes a Ternatus Bueno Puedes utilizar por ejemplo A Sigarde Puedes utilizar por ejemplo A Palkia Como les decía Puedes utilizar A Rayquaza Y creo que Bueno También hay otros dragoncitos También por ejemplo El resto de dragón de Iris Hay Dragon También Aunque no es especial Es físico Pero es un Sabotaje Y pega bastante fuerte Entonces hay muchas opciones En cuanto a dragón Y como siempre Si no pueden cumplir Cualquiera de esos pegadores Siempre pueden ir Fuera de tipo Siempre 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 Bien Y si no Pueden probar Obviamente El Stal El Veneno Bien Si tienen a Venasor Es uno de los mejores Para jugar ese tipo de estrategia Si no Bueno Tienen videos míos Que antes yo jugaba Bastante con Stal Cuando no podía Con estos rivales Así que ahí van a poder ver Ese tipo de estrategias Así que sin más Espero que el video Les sea muy útil Dejen sus comentarios Y si así Si así lo consideran Déjenme su like Compártanlo con sus amigos Y nos alternamos viendo La próxima semana Ah Por cierto Espero que hayan tenido Mucha suerte En su multi De 25 diamantes Yo tiré Y como siempre Me tocaron puros 3 y 4 estrellas Pero espero que ustedes Tengan mucha Mucha más suerte Bien No sé si hay algún banner Para comentar Este banner Por ejemplo Blastoise es muy bueno Bien Y Betel es bueno Pero realmente Si tienes a Piyot Sinceramente te recomendaría No tirar por Y Betel Blastoise Lo pueden conseguir Datuito En la calle Victoria Esto es de pago Estos son los hermanos Que les decía Son muy potentes Como ven Este es tipo Tierra Este tipo Perdón Este es tipo Arena Bien Es pegador Es una brutalidad Créanme Bien Y este es tipo Tierra Pero es Es un muy buen Este Soporte De los mejores soportes Que podemos obtener Bien Marshadow No se aloquen por Marshadow Porque es un Pokémon Que va a ir al pool regular Es decir Va a ser como Vaporeon Va a ser como Jumper Bien Que siempre van a estar Lo mismo Le va a pasar a Orchifu Cuando se vaya Es decir El 7 de Agosto Bien Va a llegar al pool general Y ya no hay nada más Correcto Bueno Esto es de pago Esto es lo que lancé Yo no tuve suerte Así que espero que ustedes Si la tengan Así que 6 más Me despido Ya saben Tienen el link del Discord Si se quieren meter a conversar Bien A formar parte de la comunidad De Pokémon Ahí pueden meterse Incluso también Tenemos ahí conversaciones De otros gachas Como sea Dokkan Legends Naruto Shinobi Collection Y este Otros gachas que hay por ahí Bien Así que sin más Me despido Y hasta la próxima